Hola, mi nombre es Amador Sánchez Rico y soy el nuevo embajador de la Unión Europea en Argentina. Soy español, nací en Madrid y llevo trabajando desde hace más de 20 años para la Unión Europea, tanto en nuestra sede en Bruselas como en Estados Unidos y en México, aunque me siento, antes que nada, profundamente europeo. Los argentinos y los europeos tenemos mucho en común, pasado, historia, cultura, tradiciones, pero más importante aún, compartimos y promovemos los mismos valores e ideales, como la lucha contra el cambio climático, el respeto por los derechos humanos y la igualdad de género, por no hablar de nuestra pasión por el fútbol. Durante los próximos cuatro años con el equipo de excelentes profesionales de aquí de la Delegación y junto con los 21 países europeos presentes en Argentina, trabajaré para profundizar aún más nuestra ya excelente relanza. Os invito a descubrir el trabajo que llevamos a cabo a través de nuestras redes y para cualquier pregunta o sugerencia, ya saben dónde encontrarnos. Gracias. Gracias.